Hola, gente de Youtube estamos en un nuevo video para el canal, y bueno en este video les mostraré al ganador del sorteo, de este video. Que yo hice en mi canal y bueno estoy sorteando una cuenta full checkada con la herramienta de destornillador y otras cosas mas que he conseguido así que, para eso es el video de hoy para sortearlo. Así que empecemos. Y bueno la pagina que usaré es esta una pagina para hacer sorteos solo tengo que poner el link del video. Luego nosoneyamos para hacer un pronóstico. Y bueno en este video. Y bueno la primera de nuestros campones. Comograph por debajo. Luego nosoneyamos para hacer un pronóstico. Sonido comohabir bastante divertido. Es decir, sonido comohab, Dan so. ¡Pu-p-p-p-p! En cause de universal 경 thickness preparánd adelante. Y bueno la segunda gente sincronización. przyp suscripto drei pos Henderson en agua chica está en lazada. Listo ahora solo hay que esperar 20 minutos después Y por fin nos carga la página Bueno como ven aquí sale todo dice la cantidad de personas que participan Obviamente son las que comentaron Y aquí sale todos sus comentarios para que vean que no estoy mintiendo ni haciendo nada raro Y bueno ahora si configuraré el sorteo para que solo haya un ganador y 8 suplentes Y ustedes se preguntaran porque habrá 8 suplentes Y bueno es porque si el ganador no la reclama en 5 días Le daré la cuenta a un suplente ok Y así que le damos en 3, 2, 1 Felicidades Luis Gómez Quispe Te ganaste la cuenta del sorteo Y tienes 3 días para reclamarla Si no la reclamas en 3 días le daré la cuenta a uno de los suplentes Que son los siguientes ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente para eso era el video de hoy Espero que reclames tu premio Mi quepro Y tienes que unirte a mi discord ya que Por ahí será más fácil Así que si no están unidos a mi discord en la descripción Dejo un link para que se unan Y también únanse los suplentes ya que Si el ganador no la reclama a un suplente Puede llevarse el premio Bueno gente Subiré una foto cuando entreje la cuenta La subiré en comunidad Y bueno gente espero que el sorteo Les haya gustado a los 7800 tantos Que participaron con puro spam x de in Bueno Hasta la próxima